1.7 millones de dólares a la economía, toda vez que existen riesgos, más del 90% son mil pymes que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y Hagamos un Trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México y empezamos esta semana muy movida del mes de julio con un tema muy interesante con el maestro Omar Lara. Es posible que una autoridad administrativa lleve a cabo el control de la convencionalidad y para eso nos va a acompañar el día de hoy para hacer el Trueque el maestro Omar Lara, que si me lo permiten, mientras ahorita Magda, no sé si por aquí ves al licenciado Omar. Hola, aquí andamos ya. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Hola, buenas tardes. Igualmente, mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos, también muchas gracias a todos los que se conectan el día de hoy y que siempre nos acompañan en Hagamos un Trueque. La verdad es que ha sido muy bonito y la verdad muy reconfortante. A veces conocemos a personas que a lo mejor en persona no los conocemos, pero que se han conectado y que nos hace saber qué ha contribuido los Trueques en su experiencia laboral. Entonces, para nosotros es lo que buscamos, es parte del propósito que queremos compartir con ustedes cada vez que se conectan. Y bueno, de hecho, en el transcurso del Trueque vamos a estar publicando una encuesta para que nos digan a lo mejor si quieren algún otro tema, si les interesa, qué otra cosa podríamos cambiar. Y siempre buscando, obviamente, la mejora de la comunidad de Hagamos un Trueque. Y bueno, para darte la palabra, maestro, me gustaría presentar su semblanza, si me lo permite. El maestro Omar Lara es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, especialista en el área de Constitucionalidad y Administrativa por la Universidad Autónoma de Baja California y cuenta con una maestría en Ciencias Jurídicas por la UABC. Cuenta con diversos cursos y diplomados en Derecho Fiscal y Comercio Exterior, así como el curso de Preparación para el Secretario de Acuerdos. También es catedrático de las materias de Derecho Administrativo, Fiscal y Aduanero del 2008 en diversas instituciones educativas superior y es expositor y articulista en temas fiscales, administrativos y aduaneros. Ejerce como abogado postulante desde 1999 y desde 2004 se especializó en las áreas fiscal, administrativa y aduanera. Actualmente es socio de la firma Lara González Tributario del Grupo de Consultoría Empresarial de Red Jurídica, especializada en las áreas laboral, seguridad social, fiscal, administrativa, comercio exterior y aduanas. Pues maestro, me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, bienvenido a hacer un truque. Y como sabe, dejamos al final preguntas y respuestas, si me lo permite. Claro, muchas gracias. Voy a proyectar... Sí, sí, sí pueden ver mi presentación. Sí, ya se ve bien. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, nuevamente buenas tardes a todos. Gracias por el espacio. Gracias a TLCER por esta serie de pláticas que se hicieron ya costumbre en el ámbito jurídico, administrativo, fiscal, aduanero, que son muy, muy enriquecedoras para todos nosotros, porque definitivamente hay muchos temas interesantes de gran nivel, como lo mencionan. Y pues vamos aquí a tratar de aportar un poco también a lo amplio del conocimiento que ya se ha dado. Esperemos que sea de utilidad. Y en esta ocasión, efectivamente, es un tema que tal vez salga un poco de lo común en cuanto al ámbito administrativo, fiscal, aduanero, porque siempre estamos con las cuestiones allí referentes precisamente a cuestiones técnicas, que muchas veces son muy útiles, pero a veces hay que tomar en cuenta aspectos más amplios que inciden precisamente en esta actividad y precisamente en la cuestión aduanera de comercio exterior, fiscal, administrativa, porque tiene que ver con las autoridades administrativas, lo que vamos a platicar el día de hoy. En efecto, es un tema que se ha tocado ampliamente en algunos foros, sin embargo, es algo que se antoja un poco difícil de que vaya a ser aceptado de forma plena por el Estado mexicano, ya que implica una serie de cuestiones donde definitivamente se consideraría el Estado, percibiría limitado su poder. Me explayo un poco más para decir por qué estoy diciendo todo esto. Pero bueno, el punto es este, que en el 2011, pues ya creo que es muy trillado el hecho de que hubo una reforma muy importante, trascendente para la cuestión de los derechos humanos. Lo que es cierto y lo que yo afirmo, claro que definitivamente está sujeto a debate, yo afirmo que en el 2011 ya tenemos otro derecho mexicano. O sea, ya no es el de antes de esta fecha, porque definitivamente cambia muchas situaciones, cambian muchas cosas, que no voy a profundizar en estos temas porque definitivamente no es parte de esto y aparte porque nos llevaríamos mucho tiempo, ¿no? Pero algo muy importante es que hubo muchas reformas en cuanto al aspecto legal, derivado de todo esto, del hecho de cambiar de un parámetro donde los derechos humanos pues eran los temas allí filosóficos del derecho, donde definitivamente no se daba una cuestión, vamos a decirlo así, precisa en cuanto al alcance que tenían dentro del sistema normativo, pero llega esta reforma y establece que ese parámetro ahora son los derechos humanos. Y ahora sí ha preguntado, bueno, ¿y qué implican los derechos humanos? Que implica toda esta temática que básicamente incorpora pues las sentencias de la Corte Interamericana, nuestro ordenamiento, la Convención Americana, y aunque claro que ya éramos parte de esto, pues no era una situación de obligatoriedad que consideraran los tribunales, y mucho menos el Estado mexicano en cuanto a sus autoridades administrativas. Sin embargo, pues con el caso de Rosendo Radilla, ¿no? Que dio lugar a este expediente de 912-2010, ¿no? Y pues de alguna forma implementar un sistema de control de convencionalidad y constitucionalidad ex oficio fue lo que pues sentó las bases para la reforma. Y entonces nos encontrábamos en un contexto donde pues la autoridad estaba pegada, o de hecho sigue pegada estrictamente a veces al principio de legalidad, pues bueno, que ya tenía que atender derechos humanos, ¿no? Pero ¿en qué medida era esto? Ese era el punto. Hay muchas sentencias de la Corte Interamericana que pudieran ser útiles para platicar de estos temas, pero básicamente, sí, aquí está este cuadro donde lo representa precisamente, ¿no? Esas reformas que se dieron, incidieron también en el juicio de amparo, por cierto, ¿no? En el 2013 tuvimos una nueva ley debido precisamente al nuevo sistema que teníamos, y bueno, pues de allí siguieron todo tipo de cambios en los ámbitos de diversas materias, y pues en la administrativa ni se diga, ¿no? La cuestión era que ahora el Estado mexicano pues tiene la obligación, como dice el artículo primero, que básicamente allí se encuentra la base de este nuevo sistema, pues tiene que respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos, ejercer el control de convencionalidad. Bueno, no lo dice así exactamente, pero de allí se desprende cuando habla de respeto a los derechos humanos, que se debe observar tanto de la Constitución como de los tratados, el control difuso de constitucionalidad en cuanto a los órganos que no tienen asignada la función de lo que es el control concentrado, efectuar una interpretación conforme, aplicar el principio pro persona y otros aspectos más. Y yo solamente estoy mencionando en este momento algunas obligaciones que actualmente tienen prácticamente todas nuestras autoridades. La cuestión es que pues esto, de acuerdo a las sentencias que vamos a ver un momento más, pues es para todos los entes estatales, ejecutivo, legislativo, judicial, organismos constitucionales, autónomos, si los consideramos ya un parte de ese bloque de autoridades superiores en el Estado mexicano, pues también. Entonces, básicamente, el Estado, junto con todos sus órganos, que era sujeto a efectuar este control de protección de los derechos humanos, considerando estos puntos que estábamos viendo hace un momento. Y la cuestión aquí es que en la parte que a mí me interesa en este momento, para simplificar, ¿verdad?, en la parte del poder ejecutivo, sin embargo, recuerden que todo el Estado tiene un estrato administrativo sustantivo, ¿no?, donde pues todos llevan a cabo de alguna forma actividad administrativa, pero todo lo que es derecho administrativo, pues tiene que ver con la administración pública prácticamente, ¿no?, la que depende del ejecutivo. Entonces, en esta parte, pues todo lo que es la administración pública centralizada y paraestatal queda sujeta a este control también, a este control, a esta obligación de proteger, de respetar y garantizar los derechos humanos. Pero en qué medida, ese es el punto, en qué medida y cuáles son las bases normativas que nos permiten, pues de alguna forma, vislumbrar el alcance de esta obligación. Y aquí es donde pues hay muchas diferencias en criterios, donde hay, pues hay de alguna manera, vamos a decirlo así, situaciones que se han omitido o que no se quieren tomar en cuenta porque implica pues ver el sistema administrativo desde otra perspectiva, verlo, salir de la caja y pensar de otra forma para aplicarlo. Eso es lo que no se quiere hacer. Ese es el problema que tenemos actualmente. Hay muchas razones por las cuales también se ha dicho que no es posible que, por ejemplo, el SAT, vamos a pensarlo, ejerza el control de convencionalidad, o sea, que inaplique normas. Hay quien dice, pues ¿cómo va a ser posible eso? Va a ser un desastre, se va a acabar la seguridad jurídica. No, vamos a decir que no es cierto, no, sí que no puede haber una serie de casos que pueden implicar una tremenda inseguridad jurídica. Claro que sí, claro que sí, pero el, pues el vetar esta idea, el restringir esta idea, el oponerse esta idea solamente por lo que podemos imaginarnos que pudiera ser una autoridad administrativa, pues tampoco es la forma de abordar la posibilidad de establecer elementos, lineamientos, controles que la autoridad administrativa pudiera utilizar dentro de su actividad para proteger los derechos humanos de forma inmediata, que de eso se trata básicamente este tema. El punto es que la obligación la tiene la autoridad administrativa, y vamos a decirlo por qué, o sea, el que nuestra jurisprudencia diga que solamente el control de convencionalidad y constitucionalidad es oficio, concentrado y difuso, es con las autoridades jurisdiccionales, claro que cada uno en su ámbito ejercerá ese control, pues es algo que estableció precisamente la Corte y solamente la cuestión de una interpretación conforme la deja a las autoridades administrativas en el ámbito de sus funciones, lo cual pues implica que no pueden, no pueden llevar a cabo ese control del que pues habló precisamente la Corte Interamericana en algunas sentencias que vamos a platicar en este momento, y pues queda limitado ese alcance que se buscaba. Definitivamente, como mencioné, que el SAT llevar a cabo ese control de convencionalidad o de constitucionalidad también, pues es algo que definitivamente yo creo que, como estamos nosotros formados en este sistema, pues es algo que no nos imaginamos, y es más, lo vemos un tanto fuera de lugar, yo así lo veo en cierta medida, pero porque no existe eso, porque no se da realmente. El problema es que si esto sería funcional, realmente provocaría un caos, esa es la cuestión que hay que dilucidar. Definitivamente aquí no se trata de establecer un punto concreto de conclusión que debe ser de esta forma, sino sentar los aspectos necesarios para entrar a un debate, para poder entrar a profundizar en el tema, y les voy a hacer como H. L. A. Hart, que escribe un libro llamado El concepto del derecho, pero pues nunca nos da un concepto de derecho. Yo les vengo aquí con una pregunta que dice que si es posible que la autoridad administrativa lleve a cabo el control de convencionalidad, pero no les voy a responder a esa pregunta. Solamente les voy a plantear los aspectos y parámetros que son necesarios para abordar este tema que es muy interesante. Entonces, regreso al punto. El Ejecutivo, pues en su estructura centralizada y paraestatal, pues tiene que cumplir también con esta actividad. Esto implicaría que el SAT, por ejemplo, en este caso, respete, garantice, protege, promueve los derechos humanos de todo tipo, vida, salud, libertad, seguridad jurídica, que es lo que más vemos en los procedimientos, proporcionalidad, equidad y muchos más que pueda haber. Por medio del control de convencionalidad, de constitucionalidad, una interpretación conforme, aplicando el principio por persona de forma adecuada y amplia, pues esto sería lo que nos dejó en este caso, esta sentencia de la Corte Interamericana del caso Gelman contra Uruguay, que vamos a ver un momento más, cuando nos dice que, pues, todos los órganos del Estado están obligados a ejercer el control de convencionalidad para que, pues, se resguarde lo que es prácticamente la Comisión Americana y, pues, lo que se espera es esto, ¿no? O sea, que si existe alguna cuestión donde está implicado el derecho humano, un derecho humano, y la autoridad deba protegerlo, pues haga a un lado las leyes que le impiden hacerlo, haga a un lado los obstáculos de todo tipo que le impiden proteger ese derecho humano. Entonces, sería lo esperado, ¿no? Pero claro, definitivamente, pues, no es algo como que, pues, de buenas a primeras el Estado mexicano va a aceptar, y mucho menos con la larga tradición que tenemos de que existe un derecho administrativo donde el principio de legalidad, un principio de presunción, ¿verdad?, de validez de los actos, pues, es imperativo, es importantísimo para el sistema que tenemos por la operación de la administración pública que no debe verse paralizada y, pues, choca con estos puntos, ¿no? Y entre otros aspectos más, ¿no? La cuestión de la seguridad jurídica que decíamos, ¿no? El que determine un policía en una, tal vez en alguna detención, ¿verdad?, por flagrancia, que diga, bueno, pues, aquí se están violando los derechos humanos, dejamos libre a esta persona, independientemente de que haya un señalamiento y la posible comisión de un delito, pues, hay esa parte de estos problemas, ¿no? Entonces, pues, la cuestión es, bueno, esto tendríamos, de acuerdo a lo que sería un sistema donde se cumpliera el control, las autoridades administrativas ejercían ese control de convencionalidad y constitución ex oficio, ¿no?, de acuerdo a lo que señala el artículo primero constitucional, porque el artículo primero jamás menciona que esto está limitado a las autoridades jurisdiccionales y que las autoridades administrativas, pues, quedan relegadas a un control e interpretación conforme, ¿no? Entonces, pues, la cuestión aquí es que se buscaba que este régimen de protección, pues, al establecer una obligación de todas las autoridades de tutelar los derechos humanos, dentro de un marco legal también, que protegiera ampliamente los derechos, pues, fuera primeramente abordado por todo tipo de autoridad y en caso de que la controversia, pues, no se solucionara, pues, ahora sí acudían los tribunales, ¿no?, de forma, vamos a decirlo así, extraordinaria, ¿no?, de alguna forma. La cuestión, vuelvo al punto, es que esto, pues, no, no es muy, muy factible bajo ciertos criterios, bajo ciertas ideas y de alguna manera es lo que ha limitado que sea aceptado ese control. Les decía yo, en el caso del expediente 912-2010, pues, se estableció un modelo general de control de convencionalidad y constitucionalidad de su oficio, donde, pues, las autoridades administrativas no figuran para llevar a cabo este control, solamente autoridades jurisdiccionales. Entonces, bueno, establezó este punto. Hay una tutela efectiva de los derechos humanos en nuestro país. Pues, decíamos, en el caso Gelman contra Uruguay, es un caso donde una persona busca, pues, saber que el destino de su hijo y de su nuera, matrimonio, y entonces, pues, encuentra en su momento que su hijo, pues, fue asesinado allá en lo que fue la dictadura, ¿no?, que se dio en este país, bueno, en Chile, todo este problema que tuvieron, y, pues, encuentran con, se encuentran con el hecho de que efectivamente en Uruguay, sí, estaba su nieta, ¿no?, claro que, estoy resumiendo todo, ¿no?, se encuentra su nieta y descubrieron que su nuera, pues, fue recluida después de que asesinaron a su hijo, ella nació y la entregaron a un matrimonio de Uruguay y, entonces, pues, ya no se supo de la nuera, y, pues, cuando descubren que, pues, su nieta vivía, tienen contacto con ella y demandan al Estado de Uruguay por no haber protegido precisamente todo esto, esta situación en la investigación que se dio, dado que, pues, había una ley de caducidad donde impedía la investigación y, entonces, pues, la cuestión es que esto se retrasó bastante, no, no, se dio justicia pronta, actualmente ya están detenidas las partes de las personas que participaron en esto, pero, cuando se lleva a la Corte Interamericana, que es a lo que quiero llegar, se determina que el Estado de Uruguay fue responsable, no solamente en sus autoridades, vamos a decirlo así, jurisdiccionales, sino todo el Estado en conjunto fue responsable y de esto de alguna forma implicó decir que las autoridades administrativas también tenían que haber llegado al control de convencionalidad ante una situación que les impedía realizar las investigaciones necesarias para esclarecer, pues, toda esta problemática de esta familia Hellman, esclarecer todo esto porque, pues, ante ese tipo de ley dice, pues, yo no puedo hacer nada, ¿sí? Y otro tipo de obstáculos, ¿verdad? Dice, no, las autoridades también tienen que ejercer ese control de convencionalidad y hacer a un lado las normas y todo aquel interés que impida reparar o poner, proteger derechos humanos, ¿no? Entonces, fue lo que sucedió allí, de allí quedó sentado en esta sentencia, es vital para el derecho administrativo porque se establece que también las autoridades administrativas como parte de todos los órganos estatales tienen la obligación de llevar a cabo el control de convencionalidad. Bueno, esto quedó en la letra, ¿verdad? Por lo menos para nuestro país porque definitivamente, pues, esto no sucede en la práctica, ¿no? Pero es una cuestión obligatoria que existe, ¿no? Vemos recientemente este caso de la prisión preventiva, pues, donde definitivamente se condena a México por no respetar y es más, tenerlo en la Constitución de alguna manera, ¿verdad? Pues, se condena a México y, pues, en este caso yo dudo que vaya a entrar alguna reclamación y que vaya a terminar inmediatamente en condenar al Estado por no aplicarle control de convencionalidad en esto, pero bueno, la cuestión es que existe jurisprudencia de la Corte que es esta sentencia. Además, ya en la supervisión desde el cumplimiento de esta sentencia se estableció con mayor razón que todas las autoridades estatales tienen la obligación de ejercer el control ex oficio de convencionalidad y, bueno, pues, esto implica la autoridad administrativa. Es más, lo dice los órganos estatales además de las autoridades jurisdiccionales, o sea, aquí no hay una cuestión de interpretación que se quiso decir referirse solamente a los tribunales, no, todo tipo de autoridad, ¿no? Y, bueno, posteriormente, pues, vemos que nuestro, nuestra Corte ya en este, en el dos mil diez ya había iniciado precisamente este expediente novecientos doce, pero y posteriormente derivado de este expediente precisamente se genera la reforma de dos mil once, pero con estos parámetros, ¿no? Este modelo de control de constitucionalidad y convencionalidad donde todas las autoridades del Estado mexicano, y me remito solamente a esta parte donde están las autoridades administrativas, quedan obligadas a una interpretación aplicando la norma más favorable a las personas sin inaplicación o declaración de inconstitucionalidad. Entonces, la cuestión aquí es que definitivamente la autoridad administrativa solamente puede buscar, buscar adecuar su actuación a las normas para proteger derechos humanos, aquella que sea más favorable, pero hay por ahí algunos criterios también y uno de ellos de la segunda sala, una tesis aislada, pero que sea aislada no significa que no sea el criterio, la visión de toda la Suprema Corte donde señala precisamente que la autoridad administrativa aparte de que solamente está obligada a llevar a cabo este control de convencionalidad de interpretación conforme, pues lo va a hacer en la medida en que el resultado de llevar a cabo esta interpretación conforme no obstaculice su actividad. Es decir, si el hecho de que hagas una interpretación conforme resulta que impide que actúes, tú actúas. O sea, el derecho humano pues queda relegado y lo que importa es la actividad estatal. Este cuadro pues es de hecho del expediente 912-2010 allí se puede consultar, pero estos criterios definen, hay más actualmente, pero hablan de la forma en que se lleva a cabo el control de la Constitucionalidad y Comisionada en los tribunales, no voy a entrar yo en ese punto, pero las bases son precisamente este modelo que queda sentado en la jurisprudencia, estamos viendo aquí la primera 18-2012, así como esta tesis aislada, que son los pasos a seguir el control de la Constitucionalidad y Comisionada que es oficio, en materia de derechos humanos, que ya está superado todo esto porque ya hay jurisprudencia, lo último que hay es que se señala que en el caso de los tribunales que son los que no llevan a cabo, el particular debe solicitarlo, debe solicitarlo de forma que indique que se lleve a cabo ese control de la Constitucionalidad o en su caso de que no lo solicite, que por lo menos en el planteamiento que haga en sus conceptos agravios y pues señale la inaplicación de normas o la situación de normas en conflicto donde se aplica de forma favorable si esto lo advierte el tribunal debe ejercer el control aunque no lo haya solicitado el particular eso es lo último que hay entonces el otro el otro caso es esta tesis aislada que es la que me refería yo hace un momento que dice precisamente control constitucional concentrado difuso las tres iniciativas no están no están obligadas facultadas para realizarlo eso es lo que nos dice entonces de aquí les digo esto es una tesis aislada de la segunda sala pero es el criterio de la suprema corte realmente pues quedan renegadas de este control y máxime con la jurisprudencia que mencioné lo que ahí lo dice pero entonces quedan relegadas y solamente los tribunales sirven a esa facultad de llevar a cabo este control entonces las autoridades realmente pueden llevar a cabo el control de convencionalidad pues tenemos dos normas válidas totalmente de acuerdo a nuestro sistema normativo de acuerdo al primero constitucional pues tenemos una sentencia de la corte interamericana que dice que sí pero tenemos también un criterio criterio de la suprema corte que dice que no entonces pues qué es lo que tenemos que atender ese es el punto creo que pues la respuesta la sabemos todos pues es acatar lo que dice la jurisprudencia de la corte bueno por lo menos las autoridades y así así se lleva a cabo así funciona el estado mexicano bajo estos parámetros una autoridad administrativa como tal no puede llegar a cabo este control no puede inaplicar normas no puede inclusive pues mucho menos integrar el derecho que es lo máximo que pueda haber crear una norma que no existe para salvaguardar el derecho humano pues está imposibilitada para eso de acuerdo a estos criterios problema es hubiera otros elementos para proteger los derechos humanos estamos de acuerdo pero es que a veces hay espacios donde el derecho no va a llegar la justicia no va a llegar como tal me voy a limitar propiamente a cuestiones fiscales en este caso pero claro que hay todo tipo de temas temas de toda índole donde podemos ver como las autoridades administrativas pues quedan limitadas y muchas veces lo hacen de forma que pues conveniente para efectos de llevar a cabo su actividad y sacar ahora sí como vamos a decirlo coloquialmente sacar la chamba pues los derechos humanos están muy bien pero lo que importa es la estadística lo que importa es el cumplimiento y aquí es donde pues sí hay que hacer una crítica en el Estado mexicano porque pues hay situaciones donde definitivamente pues es es ocioso que la autoridad administrativa siga aplicando normas inconstitucionales ya se estaba hablando de esto pero el hecho de que la autoridad administrativa no acate la jurisprudencia porque no está obligada pues a veces se vuelve un verdadero problema bueno continuando con con esta presentación tenemos 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 que el régimen aplicable de derechos humanos que tenemos es que las autoridades jurisdiccionales son quienes llevan a cabo el control de convencionalidad y constitucionalidad las autoridades administrativas quedan relegadas a una interpretación conforme pero siempre y cuando como dijimos esa interpretación no obstaculice sus actividades entonces allí pues por ejemplo aquí pongo por ejemplo nada más a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la NAMA al SAT pero sabemos que estamos hablando de todo tipo de autoridades administrativas autoridades legislativas bueno en la parte administrativa que llevan a cabo pues también también los organismos constitucionales autónomos todo esto dentro de la actividad administrativa en general y claro dentro de la administración pública como tal ya las autoridades administrativas de la administración pública federal pues también quedan solamente limitadas esta interpretación conforme realmente esta interpretación conforme la llevan a cabo las autoridades pues habrá que ver cada caso concreto pero en el caso del SAT pues nos hemos encontrado con que pues no no es muy asidua a llevar a cabo esto realmente el SAT lo que siempre va a manifestar es que su apego es restricto a la legalidad lo que señale la ley si la ley no dispone algo entonces no lo hace digo en favor de los particulares porque a veces si la ley no dispone algo y es en favor de la recaudación claro que lo va a llevar a cabo entonces pues allí también hay que ver esa situación pero esto que decíamos de acuerdo al sistema que nos habla el sistema la corte interamericana con todas sus todas sus sentencias específicamente el caso Helman contra Uruguay pues de ser así de respetar garantizar promover los derechos humanos respetar todo esto mediante el control de convencionalidad constitucionalidad interpretación conforme principio pro persona pues realmente todo esto queda relegado a solo solamente a una interpretación corporal a una interpretación conforme que de alguna forma también está limitada en muchos aspectos por muchas cuestiones donde definitivamente lo que menos importa a veces es el derecho humano no no quiero trivializar los derechos humanos en el sentido de que bueno es que no me notificaron cierto documento frente a un acto donde está en peligro mi vida o sea de igual magnitud claro que no sin embargo bajo ciertos contextos verdad la afectación de un derecho humano que pudiese parecer trivial como que me notifique en un documento verdad pudiera derivar en algo todavía peor no porque los derechos humanos están interrelacionados o sea los derechos humanos son inseparables es un núcleo que atiende a lo que es propiamente la dignidad de la persona entonces a veces el que no me notifique en un documento puede derivar en que pierda mi empresa en el ámbito fiscal propiamente del que hablo por lo tanto pues no es la simple trivialización o hablar de algo frívolo verdad es decir no me notificaron frente al caso de donde genuinamente claro que hay que proteger no está en peligro la vida pero pues también aquí pasan cosas que si afectan gravemente estos derechos humanos lo que sucede es que si hay una infracción a los derechos humanos dejando un poco si es leve o si es grave la afectación si hay una afectación a los derechos humanos esta infracción derivada de la actividad administrativa en general independientemente que me estoy refiriendo al SAT puede ser la PROFEPA puede ser la CONAGUA puede ser cualquier autoridad administrativa si existe esa infracción tenemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en el ámbito fiscal a la PRODECON pero realmente son entes que solo recomiendan no va más allá de esto de una queja más que una simple recomendación que la autoridad a veces puede acatar o no la puede acatar el problema es que la autoridad siempre se apega al principio de legalidad que en principio pudiera padecer algo que nos garantiza la protección si partimos del origen de la revolución francesa con la declaración de los derechos de nombre ciudadano donde se estableció en el Estado que no tenga el principio de legalidad ni la división de poderes no tiene constitución pues claro que se le dio la importancia que tenía este principio de legalidad pero el principio de legalidad actualmente implica que mientras se cumpla con la ley se está actuando justamente y eso no funciona así porque hay leyes inconstitucionales entonces si yo me apego al principio de legalidad de forma irrestricta pues claro que eventualmente voy a vulnerar derechos humanos y la ley es inconstitucional si tuviéramos un sistema donde se permita expulsar las normas inconstitucionales de forma inmediata pues claro que bueno tenemos la declaratoria general de inconstitucional actualmente pero pues aplica de acuerdo a los asuntos que van se van dando que sean graves realmente como esta ley de seguridad interior que en su momento pues si era fue muy polémica ahora se expulsó mediante esta figura pero el problema es que en materia fiscal esto no se aplica de entrada entonces nos vamos a la materia fiscal no hay esta declaratoria general de inconstitucionalidad porque bueno es el dinero del estado definitivamente desde ese punto de vista se pudiera entender pero no se justifica que no exista un sistema que permita proteger los derechos humanos en este ámbito pero estoy hablando de lo administrativo en general la cuestión es que además de que de llegar a esta situación para que se declare inconstitucional la norma pues hay que demandar es una serie de vicisitudes que va a sufrir la persona para obtener justicia o sea estás viendo que estás afectando un derecho humano pues allá demandame paga un abogado o busca a alguien que te patrocine el juicio eso es lo que exponen a las personas que sufran lleven esta carga en lo que se demuestra lo evidente a veces que la actuación la actividad administrativa es contra los derechos humanos entonces eso de ir a un tribunal pues como que ya de veras está como que también muy arcaico ya proteger el derecho humano pues para eso tienes el tribunal pues hay que ver si hay otras formas entonces el control de conciencia como sea difuso pues no no es parte de lo que hace la actividad administrativa entonces pues hay que acudir a los tribunales y pues pues aguantar el juicio todo lo que dure entonces la jurisprudencia sobre impulsividad de leyes pues bueno pues a veces nos gustan nos gustan los tribunales a los abogados claro porque la aplicamos y pues si está adecuada al caso y es evidente pues claro que vamos a ganar el asunto pero en el ámbito de la actividad administrativa es eso y nada la jurisprudencia porque no es obligatoria se está discutiendo actualmente parece que por allí hay una una contradicción de criterios donde se está planteando precisamente si la autoridad administrativa debe acatar la jurisprudencia esperemos que así sea desconozco los datos de lo que es esta contradicción de criterios pero por allí está si consultamos allí lo que es la lista de acuerdos bajo la encontramos pero si anda por ahí un tema de estos entonces la cuestión es pues la jurisprudencia no es obligatoria por la actividad administrativa la actividad administrativa puede negarse a acatarlo y de veras que se vuelve un problema esto si ya tienes un criterio que te dice que una norma es inconstitucional y ahora está gravemente pero pues se sigue aplicando por la actividad administrativa no está obligada y más en materia fiscal ahora algunos casos concretos el debido proceso lo voy a simplificar porque definitivamente ya se ha platicado mucho de este tema de hecho voy al ejemplo aquí en este caso de debido proceso pues el SAT no tiene la obligación desde el punto de vista del 69B de notificar personalmente aquel contribuyente que le dio efectos fiscales a un comprobante que le otorgó una empresa que se demostró que estaba emitiendo comprobantes donde no existían operaciones o que amparaban operaciones inexistentes claro no tuvo que haber sido tu factura o tu comprobante necesariamente pero pues como es generalizada la declaratoria se declara que emitió comprobantes fiscales que amparaban operaciones inexistentes y pues pasa con el tuyo también y el SAT te va a enviar por allí el requerimiento de cumplimiento de obligaciones si determina que tu comprobante la deducción que tú hiciste pues no es válida porque te la emitió un EFO y entonces pues ahora ven aquí pues prácticamente cumplidos obligaciones que dejaste de hacer ¿verdad? y bueno tú llegas y dices oye pero pues si existió la operación pues a ti ya se te pasó el plazo ¿no? tenías 30 días después de que se publicó ahí en el en el diario oficial de la federación la lista y dicen ¿cuál lista? pues bueno actualmente claro que existen por allí hasta servicios ya dedicados a esto ¿no? en cuestión de que estés allí monitoreando a tus proveedores ¿no? y todo esto pero pues no es el caso ¿no? el hecho es que se pierde la defensa claro que los tribunales lo arreglas eso que ni qué no voy a poner en duda eso el problema es ni por qué hasta los tribunales ¿no? porque tengo que contratar un abogado que nos contrate y estoy de acuerdo qué bueno que tenemos trabajo pero pues no se trata de esto ¿no? o sea en el trámite de un juicio los patrimonios se pierden ¿no? por X o Y razón los patrimonios se llegan a perder sea por la negligencia de una autoridad iniciativa sea por la negligencia del mismo tribunal ¿sí? que a veces cosas que parecen de risa pues llega a determinar cosas contrarias al derecho porque se equivocó y bueno tienes que irte a la ampara una reclamación lo que tengas que interponer pero la cuestión es que un juicio no es un camino de rosas un camino allí donde todo es bello ¿no? y todos te van a tratar muy bien ¿no? pues claro que tiene sus riesgos y no es algo que definitivamente presentando un juicio ya tienes ganado el asunto no tienes que trabajar la situación es que el hecho de que existan este tipo de cuestiones pues nos lleva a revisar cómo el SAT en este caso es un es un análisis sistema una recomendación que hizo la PRODECON y le dijo oye pues SAT tú tienes un sistema de notificación personal interpretando conforme el artículo primero el artículo 134 135 etcétera todo lo hasta el 139 ¿no? de las notificaciones personales con el 69 pues puedes notificar personalmente esta resolución donde le dices a al particular al contribuyente que le dio efectos fiscales al comprobante que pues en su momento salió una una resolución que determinó que su proveedor pues es un EFO y que ahora pues tiene que demostrar que existió la operación tiene que acreditar que efectivamente se se verificó la operación que se dice que no existe para efectos de que se le pueda tomar en cuenta el efecto fiscal que haya dado pero el SAT dijo que no el SAT dijo que no porque en este caso aquí está voy a leer esta parte nada más para para que quede dice esta autoridad considera innecesario y fuera del marco legal la creación de un esquema para notificar individualmente a los terceros que dieron efectos fiscales a los comprobantes emitidos por los contribuyentes incluidos en el listado definitivo a que se refiere el 69 tercer párrafo del código fiscal de la federación en virtud de lo siguiente como se puede apreciar en la exposición de motivos el legislador estableció claramente el momento procesal oportuno para que el contribuyente que dio efectos a los comprobantes emitidos por los contribuyentes incluidos en el listado definitivo a que se refiere el artículo 69 tercer párrafo del código fiscal se acerque a la autoridad fiscal a desvirtuar la presunción de inexistencia de operaciones o a corregir su situación fiscal y ello conforme al artículo 69 párrafo penúltimo del citado código ocurre entre los 30 días habiles siguientes aquel en que fue publicado el listado definitivo en la página interna del SAT y en el diario oficial de la federación los cuales constituyen los mecanismos de notificación que el propio legislador estableció para los contribuyentes terceros receptores de los comprobantes fiscales y con ellos se otorga al contribuyente el derecho humano de audiencia bueno pues es que efectivamente el estado mexicano en su momento al tropicalizar el 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 famoso así le decimos aquí de alguna forma tropicalizado este pues buscó ser incisivo en su recaudación por todo el problema que es real de los efectos claro que es real la cuestión es que pues en esta cuestión se ha comportado muy inflexible y esto pues no es algo que salga que esté fuera de lugar o sea oye notifícale por lo menos para que pueda yo cumplir pero dijo que no porque la ley no lo establece ese es el apego al principio de legalidad irrestricto al que me refiero el cual pues nos lleva a que este artículo primero de la constitución todos estos criterios verdad de la convencional pues simplemente quedan de lado lo que el SAT dice es yo me apego a la constitución digo a la ley pero y qué pasaría si hubiera jurisprudencia que dijera servicio de la administración tributaria debe notificar personalmente la resolución en la que determine que el tercero que dio efectos fiscales al compromete fiscal todo esto que notificara personalmente pues tendría la posibilidad de decir no pues no es obligatoria para mí la la jurisprudencia no claro depende de las políticas que establezca el mismo organismo no pero definitivamente pues no estaría obligado a hacerlo porque la la jurisprudencia inconstitucional de leyes no es obligatoria para el SAT entonces pues lo más seguro es que no la acataría o lo haría de forma limitada o sería selectivo y ese es el problema la discrecionalidad en la protección de derechos humanos es un grave problema que actualmente del cual de lo cual goza la autoridad administrativa no estoy diciendo que en todos los casos o más bien no estoy diciendo que en pocos casos la autoridad administrativa se haya protegido derechos humanos sin embargo pues es selectiva y son casos donde de alguna forma pues tal vez por la cuestión actual que existe por la cuestión de muchas situaciones que pueden acaecer pues busca proteger derechos humanos como el caso de una de una de una oficial de registro público creo que era de Colima que dijo yo si voy a casar a dos personas del mismo sexo y las casó es porque voy a aplicar el control de convencionalidad pues lo hizo contra todo lo que le decían no lo hagas tú no puedes tienes que esperar la resolución pues lo hizo lo dijo estuvo bien sí claro que está bien qué bueno que las autoridades se atrevan a hacer eso pero hay otros casos como por allí hay un un artículo es de la de la UNAM profesora se apellida Rosario por cierto el maestro y habla del control de convencionalidad de las autoridades administrativas si ponemos control de autoridades administrativas UNAM Rosario nos sale el artículo para que lo busquen y nos habla de un caso donde un oficial de la policía federal inaplicó un artículo para no aplicar una multa a final de cuentas iniciaron un procedimiento de responsabilidad impugnó este procedimiento y el tribunal dijo que había impugnado una responsabilidad porque no podían aplicar normas la autoridad administrativa que se atreva a hacer eso en temas administrativos créeme que va a ser sancionada hay que preguntarle a los de los jurídicos del SAT o de la aduana creo que ellos lo entienden muy bien si no acatan a veces lo que diga diga la pues ahora sí el superior contra la jurisprudencia pues la jurisprudencia queda de lado entonces hay una protección adecuada de derechos humanos pues no solamente estoy dando un pequeño ejemplo solamente estoy hablando de un caso muy concreto pero hay bastantes que yo creo que ustedes conocen en su práctica y definitivamente pues la la situación actual que tenemos es que la autoridad administrativa vuelvo al punto no ejerce control de convencionalidad no ejerce control de constitucionalidad no acata la jurisprudencia de inconstitucional de leyes se apega al control de legalidad independientemente vulnera derechos humanos o no esa es la situación actual del ente administrativo en general y la pregunta sobre si se puede aplicar o se puede llevar a cabo esa protección por parte de la autoridad administrativa está abierta definitivamente esa es la situación que tenemos hay quienes tengan un criterio contrario a que la autoridad ejerce estos controles o tenga alguna forma de respetarlos claro que todo es válido porque es un debate abierto pero definitivamente si debemos buscar un sistema donde la protección de los derechos humanos no se ve tan lejana en los juicios sino en la misma en la misma sede administrativa puede existir mecanismos que nos brinden esta protección pues en resumen vienen otros puntos aquí pero básicamente redundan sobre lo mismo yo les dejo ahí que les puedan compartir el material para que los lo revisen viene otro caso nada más para señalarles allí del certificado de siglos digitales pero es de la legislación pasada esto se corrigió solamente porque se cambió la ley y por otras razones por eso ya no ya no se da esta violación que viene aquí la cuestión aquí es que pues estamos allí expuestos en cuanto a derechos humanos con la autoridad administrativa pues muchas gracias alguna pregunta algún comentario no creo que si hay por aquí muchas gracias maestro muy interesante bueno aquí ya Francisco Javier Hernández comentó buenas tardes a todos excelente plática ha insistido mucho con el tema la cancelación de sellos por parte del SAT que no permite la emisión de facturas también es violatorio hasta la constitución política de los Estados Unidos ya que no permite que se puedan generar los ingresos que todo servidor mexicano los puede lograr no es así estoy totalmente de acuerdo este claro tiene sus matices no este punto pero si estoy de acuerdo en el sentido de que oye pues no no acaso no hay otras medidas adecuadas a este a este problema porque impides más si eres persona física no porque impides que la persona pueda obtener sus ingresos no y aquí no cabe el hecho de que te digan oye pues no te están prohibiendo que trabajes en otra cosa bueno pues hay que ver ese punto porque es una falacia definitivamente el que te restrinjan la actividad a la que te quieres dedicar coarte a tu proyecto de vida y solamente estoy hablando de personas físicas porque las morales también es trascendental ser EFO en estos tiempos implica una penalidad eterna porque eso nunca se va a borrar nunca se va a quitar y los antecedentes penales se borran pero esto cuando se quita entonces ahí hay muchos temas muchos temas que analizar y no estoy no estoy diciendo que los EFOs pobres empresas que emitieron facturas apóclifas simplemente que pues sabemos que hay hay contribuyentes que por alguna razón a veces incomprendida no pues llegan a ese estatus sin tener la la realmente la calidad de empresas que facturaron operaciones inexistentes por algún error administrativo error de defensa lo que sea llegan allí pero si si estoy de acuerdo licenciado totalmente de acuerdo y bueno también ahorita lo comentabas lo leíste mientras daba la conferencia que Juanito dijo buenas tardes pues sería un ejemplo de lo que está violando por parte de la autoridad los derechos humanos en una persona moral que fue lo que lo que estabas comentando así es de hecho pues hay muchos temas ahora con con esto de que por ejemplo en las notificaciones por estrados ya no desde hace desde el 2022 que se reformó en el 2021 para el 2022 pues ya no hay estrados físicos como tal todos son electrónicos y eso de los estrados electrónicos es lo más lo más inseguro en cuestión de seguridad jurídica que pueda haber claro que pues por allí hay algunos aspectos de ventaja porque por el momento todas las autoridades administrativas tienen muchos problemas con los con los estrados no no quiero decir que todos pero pues prácticamente todos los estados son ilegales por el momento por la forma en que se llevan a cabo pero pues nomás es cuestión de que perfeccionen las publicaciones y y ya todo va a ser legal el problema es a mí me ha tocado ver casos donde se publican los estrados y al día siguiente ya no están y sin embargo surten efectos y la autoridad dice que allí estuvieron publicados ¿cómo demuestras tú que eso no sucedió? es un problema real y problemas que ya las autoridades lo están haciendo solamente electrónico un ejemplo de tantos que pueda haber excelente maestro y bueno también te agradece Francisco Javier la respuesta y bueno la verdad es que excelente ponencia también hay muchas solicitaciones y bueno maestro queríamos agradecerle de parte de hagamos un trueque esta gran plática muchísimas gracias por compartir su conocimiento y bueno de la semana si me hicimos y hagamos un trueque otro que le presenta reconocimiento al maestro Omar Lara por ser un trueque en la plática virtual con el tema es posible que una autoridad administrativa lleve a cabo el control de convencionalidad el día 17 de julio del 2023 firmado por el doctor Octavio de la Torre y su servidora muchísimas gracias maestro saludos al doctor Octavio también a todos por ahí con mucho gusto y bueno pues los invitamos a seguirse conectando en el mes de julio en los trueques el día 19 vamos a tener al maestro Francisco Garate con el tratamiento fiscal de las operaciones con partes relacionadas obviamente es un tema que les preocupa mucho las empresas maquiladoras así que los invitamos a que se sigan conectando el 24 retornamos con los distintos showings y cuáles los aplican en México que fue una plática que quedó pendiente por el licenciado Francisco José Peña y bueno actualización de zona americana por el maestro Adrián González así que bueno como saben todos los lunes y miércoles a las 6 de la tarde hora del centro 5 de la tarde hora del pacífico muchísimas gracias a todos y bueno nos vemos pronto nos vemos este miércoles y muchas gracias por hacer un trueque muchas gracias gracias hasta luego gracias hemos llegado al final del trueque de hoy muchas gracias por acompañarnos esto fue hagamos un trueque vía zoom un evento de TLC Magazine México si te gustó esta plática no olvides compartir cada evento con tus contactos para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinmexico.com.mx en la sección de cursos donde podrás verlos nuevamente sin costo si estás interesado en algún tema específico envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas esto fue hagamos un trueque que pueda aclarar